Bueno, pues ahora nos vamos con el licenciado Enrique Rueda Santillán, representante de conciliación y arbitraje. Ya estamos con él, ya nos acompaña desde el inicio del programa. Juicios laborales, dudas que usted tenga, pues favor de hacérnoslo saber en este instante. ¿Qué tal, cómo está, licenciado? Gusto saludarlo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. Un gusto, un gusto volver a compartir este espacio contigo. Bien, pues tenemos que usted como representante de conciliación y arbitraje, generalmente, pues nos tiene todo lo relacionado o nos podría dar un contexto de todo lo que tienen o lo que llevan a cabo allá en conciliación y arbitraje. Sí, bueno, la Junta de Conciliación y Arbitraje es el tribunal encargado de dirimir todos los conflictos laborales que tienen los trabajadores y los patrones. Diversos son los temas, pueden ser despidos, puede ser falta de pago de algún salario, de aguinaldos, vacaciones, no inscripciones al Seguro Social, accidentes de trabajo, incapacidades entre cientos de temas que se manejan en las juntas de conciliación y arbitraje. Correcto, una de las cosas que generalmente suele suceder, y ayer lo estábamos escuchando, no recuerdo bien con quién de los compañeros que lo estaban haciendo o está la empresa, lo que hacía es que, y lo platicamos la vez pasada, licenciado, que estaba renunciando, o mejor dicho, los iban a obligar a renunciar y los iban a recontratar. Y bueno, pues, ¿esto es legal? No, es una práctica muy común que se utiliza ya de algunos años para acá. ¿Cuál es el proceso deshonesto, ilegal de las empresas? Van a contratar al trabajador, pero al momento de contratarlo, le presentan la carta renuncia, o una hoja en blanco. La carta renuncia es sin fecha. El día que ya no están a gusto con el empleado, que sienten que ya no les es útil, simplemente le ponen la fecha, pero ya está firmada la carta renuncia. Aún más grave, cuando les hacen firmar una hoja en blanco. Así, hoja en blanco, pon tu firma, pon tu huella digital, y échale la bendición, porque a ver qué texto le ponen. Normalmente, lo que le ponen las empresas, pasado el tiempo, cuando ya conviene a sus intereses, le ponen ahí un texto de una carta, renuncia. Estos documentos, y mucho cuidado, yo les diría a todo tu auditorio, no firmen estos documentos. ¿Por qué? Porque no tienen estabilidad en el empleo. Pasado un mes, seis meses, un año, o algunos años después, cuando ellos se han separado de su empresa y quieran reclamar su liquidación, les van a exhibir esa carta renuncia, o esa hoja en blanco ya llenada con un texto de carta renuncia. ¿Qué efectos produce esto? Ese es el punto importante, y son puntos de vista ya económicos. Si a mí me despiden, o me forzan a salirme de una empresa, tengo derecho a que la empresa me liquide con 90 días de salario integrado, prima de antigüedad que corresponde a 12 días de salario por cada año de servicios prestados. Hay un tope legal, pero bueno, lo aclararíamos en algún momento, más el finiquito de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Ah, pero ¿qué sucede cuando ya firmé mi hoja en blanco, mi carta renuncia? Pierdo el derecho a los 90 días y pierdo el derecho a la prima de antigüedad. Y déjame decirte, Rubén, que hay gente que tiene 10 años, 20 años, y que ha ido formando un patrimonio a través de esa prima de antigüedad, y pues en un plumazo se fue el dinero, y llegan a nuestra consulta gente que dice, oiga, me ofrecieron 3 mil pesos, llevo 10 años. Sí, lo creo, sí, claro. Firmó renuncia, sí, entonces es correcto, es ilegal. ¿Por qué? Bueno, obviamente esto nada más las empresas lo hacen, es como usted decía, es ilegal, pero la única manera de combatirlo es uniéndonos como trabajadores, ¿no? Ah, sí, qué bueno que lo menciona, Rubén. Siempre le decimos al trabajador, porque el trabajador a veces entra en una actitud ya de desgano, de fastidio, y le decimos, no, un momento, tú lo acabas de decir, necesitamos unirnos como trabajadores. La primera recomendación, no se contraten en empresas tramposas, empresas deshonestas. Oiga, es dura la crisis, necesito el trabajo. Bueno, pero vamos haciendo fuerza. Si todos los trabajadores nos uniéramos, como sucedió hace 99 años con la Constitución de 1917, pues ahí están las normas protectoras. Sí se puede. Bueno, si todo el mundo entra al desgano, pues no vamos a poder. De hecho, nosotros tenemos una campaña que en redes es hashtag yo no firmo mi renuncia, donde estamos intentando llegar a un millón de firmas para pedirle al Congreso mexicano que precisamente esas cartas renuncia, antefechadas, posfechadas, hojas en blanco, para tener validez, deberían ser necesariamente ratificadas por el trabajador ante la autoridad. Estaría excelente. Sí, pero hoy no existe. Y es lo que decimos al trabajador, únete a este tipo de movimientos, donde, digo, la ley no lo dice, pero si nos unimos, seguramente lo vamos a alcanzar. Pero no podemos entrar en el desgano, en el decir, pues ya perdimos, no se puede. Pues ahí tenemos, entonces hay que visitar este hashtag de una vez, ¿no? Yo no firmo mi renuncia. Sí, hashtag yo no firmo mi renuncia y buscamos un millón de likes para mandar nuestra propuesta al Congreso. Y no es nuestra propuesta, o es nuestra propuesta como trabajadores. Y con muchísimo menos firmas se han logrado cambios legislativos. Aquí están afectando directamente a la economía de un trabajador y su estabilidad en el empleo. Tú, yo, tu auditorio, pues o somos trabajadores o somos patrones. No hay así como que de otra salida, ¿no? No hay de otra. No hay de otra, salvo que, bueno, sea un jovencito y me mantenga mis papás o mi pareja. Pero bueno, de ahí en fuera creo que todos necesitamos el trabajo. Y necesitamos, me gustó tu idea, ¿no? Necesitamos unirnos para defender nuestros derechos laborales. Correcto. Ahora, conforme con lo que estábamos comentándole en esta tarde, obviamente las empresas hacen esto de darte tu hoja en blanco, pues nada más por intereses económicos, ¿no? Definitivo. No buscarse broncas, no buscarse problemas, entonces así trabajan, ¿no? Estas empresas son, son empresas mañosas, ¿no? Sí, mira, un dato duro, tremendo, que se vive en las juntas de conciliación y arbitraje, cuando el patrón es demandado, cuando le llega una demanda de un trabajador, una de las primeras preguntas que le va a hacer su asesor legal, de esta empresa, ¿tienes la carta de renuncia del trabajador? Sí, no te preocupes. Nos va a costar probarle a la junta, que es la firma, huella digital del trabajador, pero no te preocupes, ya renunció. Los trabajadores podrán decir que los obligaron, que los engañaron, que les torcieron el brazo, que no sabían, pero eso se lo tienen que demostrar a la junta. Técnicamente es muy difícil. El abogado de la empresa presentará esa carta de renuncia, si le objetan la firma, pedirá que un perito avale que esa es la firma del trabajador, caso sencillo para la empresa. Cuando es el otro camino, oye, no te firmó la carta de renuncia. Rubén, cuando un patrón quiere despedir a un trabajador, dice la ley, artículo 47, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo, que le tiene que entregar por escrito un aviso de rescisión, en el que le indique qué falta cometió y cuándo la cometió. La omisión en la entrega de este aviso, dice la ley, que la sola omisión hará que se presuma un despido injustificado. Y la pregunta sería, bueno, ya me dieron el aviso, ya estoy despedido. Bueno, a criterio del patrón, sí. Estos avisos hay que llevarlos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y será la Junta la quien determine si la causa invocada por el patrón es legal o no es legal. Pero eso es muy complicado para la empresa, eso le representa mucha carga, muchas complicaciones. Más sencillo, oye Rubén, fíjate que te equivocaste, fírmame tu renuncia. Espérame, primero quiero renunciar. No, pero es que te equivocaste Rubén, lo que procede es esto. No, yo invito a todo tu auditorio que estén en la situación de trabajo, nunca firmen su carta de renuncia. Bueno, salvo que quieran renunciar, que sea realmente su voluntad, Sí, claro, a menos que ya te quieras ir también, ¿no? Sí, ya me quiero ir. ¿Me pueden obligar a continuar trabajando? No, dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nadie puede ser obligado a trabajar contra su voluntad. Ya no quiero trabajar, ahí está mi renuncia. Solo así. Solo así. De otra manera, la invitación es que no se firme. No, que no se firme la renuncia. Pierden los derechos. Perfecto. Oye, tenemos por aquí una pregunta por parte relacionada, por parte de Jorge Rodríguez, a través de las redes sociales, ¿qué hacer en caso de un despido injustificado donde no hubo un contrato laboral previo? Jorge Rodríguez, buenas tardes. Gracias por preguntarnos. Mira, el contrato de trabajo no es un requisito sin el cual se pierdan derechos. Establece la Ley Federal del Trabajo que solamente basta que exista relación laboral, es decir, el acuerdo entre el patrón y el trabajador para que el trabajador preste su servicio. Ah, lo que sí es imposible. Y si no hay contrato, no sucede nada. Pero, ojo, trabajadores tienen que demostrar la relación laboral. ¿Cómo la demuestran? De la manera más sencilla con su inscripción al Seguro Social. Por eso exigen estar inscritos al Seguro Social. Oigan, no me han inscrito al Seguro Social, cosa que también es muy común en nuestro sistema. Si te están depositando por nómina bancaria, ya, despreocúpate, ahí vas a acreditar la relación de trabajo. Automáticamente, ¿no? Automáticamente. Oigan, no me están depositando por nómina bancaria. Ah, entonces, si te están dando instrucciones por escrito, memorándums, algunos correos electrónicos, siempre y cuando sean del dominio empresarial, sería un elemento para acreditar relación de trabajo. Y fíjate, no me depositan por nómina, no me inscribieron al Seguro Social, no me dan órdenes por escrito, me pagan en efectivo. Ah, preocúpate. Preocúpate porque tú, trabajador, no vas a poder acreditar la relación de trabajo. Y llegando a la Junta, la Junta sí te va a exigir que acredites la relación de trabajo si el patrón te dice que no trabajas para él. técnicamente es complicado. Entonces, primera parte de la pregunta, ¿la falta de contrato me afecta? No, siempre y cuando puedas demostrar la relación de trabajo. Ya me despidieron. ¿Qué procede? ¿Qué debo de hacer? Contado a partir del día siguiente del despido, hoy es 5 de agosto. Sí. Contado a partir, suponiendo que fuera el despido, contado a partir del día 6 de agosto, tienen hasta dos meses para presentar su demanda ante una Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto es hasta el 6, hasta el 5 de octubre tendrían para presentar su demanda. Este es un plazo muy importante, son dos meses, pero no dejen todo al último día. ¿Cómo presentar la demanda? Para presentar la demanda... O sea, ya hoy me despidieron. Hoy te despiden, a partir de mañana te empieza a correr un plazo de dos meses. ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El paso, yo digo que hay para el trabajador tres posibilidades para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta de Conciliación y Arbitraje es el juez laboral. Ellos no pueden asesorar al trabajador bajo un principio popular que dice nadie puede ser juez y parte. Claro, claro, claro. La Junta es el juez. El trabajador puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ellos son los defensores públicos, son los abogados gratuitos que provee el Estado. Perdón, estos son los con los que nos debemos de dirigir. Esa es una primera posibilidad. No tengo dinero para pagar un abogado, yo quiero que el Estado me proporcione un abogado, Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Viene una segunda posibilidad. Nuestro centro de asesoría legal, nosotros les vamos brindando a los trabajadores la asesoría, toda la que van requiriendo, y ya solamente cuando ellos deciden demandar, después de haber, que les enteramos cómo opera la justicia laboral, cuáles son los tiempos, las expectativas, les calculamos finiquitos, si deciden nosotros, a través de nuestro centro de asesoría laboral, lo pueden hacer. Tercera posibilidad, ir a un despacho de abogados. Hay despachos especializados, hay despachos que te ven desde un divorcio hasta un juicio laboral y asuntos penales. En cualquiera de los tres casos, yo creo que un trabajador, lo primero que tiene que tener es tener la confianza con quien lo va a asesorar. Sí, caray, creo que es muy difícil. Sí, porque mucha gente te suele inflar los números. Te dicen, no, mira, de aquí básicamente te retiras, no, te están engañando. Te tienen que hacer tu cuenta... Cuando, dicen, perdón, nos dicen, cuando es demasiado bueno, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, así como que también cuando es demasiado malo, dices, seguramente no me están dando una buena... Usted estaba comentando, perdón, licenciado, la vez pasada, que cuando te ofrecen, o sea, no, pues vamos a sacar un millón de pesos de algo que ni siquiera tú ganabas. Sí. O sea, es imposible, ¿no? Los números no cuadran. Sí, de hecho, en nuestra página visible en Facebook, vienen algunos tutoriales de cómo calcular sus liquidaciones. Pero esto es muy sencillo, dices, ¿cuánto gano por día? 100 pesos. Ah, bueno, si te despiden, tienen derechos a 90 días. Pues 100 por 90, son 9 mil pesos, ahí no hay mucha ciencia en esa cuenta. Ok. La prima de antigüedad tengo 10 años, son 12 días por año, son 120 días. Lo multiplico por mi salario, siempre y cuando no pase un tope legal. Y ahí está, son operaciones relativamente sencillas. Pero bueno, cuando vayan con la Procuraduría, nuestro Centro de Asesoría Legal, abogados particulares, deben de ser muy cuidadosos con la cuenta y que se las expliquen. Decir, oiga, ¿a qué tengo derecho? Bueno, sí, adelante. Segundo paso. El segundo paso, el segundo paso es cuando ya he tomado la decisión de que me asesore un abogado. El abogado debe de preparar una demanda donde se va a especificar los datos de la relación laboral, los datos del despido y qué es lo que se busca con esa demanda. Esta demanda se va a presentar en una junta de conciliación y arbitraje. El asesor legal determinará si es en la Ciudad de México, si es en otra entidad distinta. Ok, perdón, licenciado, es que tenemos que ir a una pausa. Ah, sí, claro, perdón. Tenemos que ir a una pausa y regresamos de manera inmediata. Continuamos platicando con el licenciado Enrique Rueda Santillán, representante de conciliación y arbitraje México. Regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio. Así que no lo pienses más. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí pa' allá, de allá pa' acá, de acá, para más allá y de regreso. De un lado pa' el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba pa' abajo de un lado pa' el otro de aquí pa' allá, de allá pa' acá sin pasar a la gas. Camiones FAO. El mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés, ¿no? No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides. 0-1-800-422-5292 o harmonhall.com Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay, cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ok, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Síganos arroba El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Nos está asesorando el licenciado Enrique Rueda Santillán, el representante de Conciliación y Arbitraje México. Estamos platicando de este tema súper extenso, muy interesante. Mucha gente se está comunicando con nosotros a través de las redes sociales y por ejemplo por aquí tengo a mi estimado Luis Pantoja que bueno ahorita vamos a hacer su pregunta yo creo que para como para cerrar y dejarlo en un capítulo siguiente licenciado Enrique Rueda Santillán. Si usted gusta nada más cerrar la idea que nos estaba diciendo que es lo que tenemos que hacer tenemos dos meses precisamente para presentar una demanda lo primero que debemos de hacer es acercarnos a alguien que sea de nuestra confianza. Sí, ese es el punto importante yo creo que los requisitos del perfil del asesor legal es uno primero que sea un especialista en derecho laboral porque normalmente siempre conocemos un abogado y respeto a todos mis colegas pero hablamos en la especialización que sea alguien que conozca estas materias y no sea una más dentro de su cartera segundo el punto que menciona Rubén tenerle esa confianza a la persona el juicio laboral te va a tardar entre dos meses y varios años yo siempre digo es como casarte con el abogado o abogada durante varios años Imagínate que te lleves mal y que te lleves mal o que no le confíes y dices no, yo creo que sí debe haber esta química y sobre todo que te dé confianza y que sea muy claro en la explicación claro porque esos números tan alegres tan bonitos cuando llegan a las oficinas de conciliación y arbitraje y se bajan al 20% da muy mala percepción al trabajador entonces resumiendo no firmen la renuncia salvo que sea su voluntad no se dejen presionar no los van a boletinar no incurren en ningún delito en ninguna falta pónganse inmediatamente en contacto con un asesor laboral y no lo dejen hasta el final de los dos meses en forma inmediata al despido presenten su demanda con la asesoría y así también evitan que los acusen por abandono de empleo correcto pues van a quedar muchos temas pendientes licenciado Enrique Rueda nos puede compartir sus redes sociales si es tan amable para pues estar al pendiente y acercarnos obviamente a ustedes si en nuestro dominio es www.conciliacionyarbitraje.mx en twitter nos encuentran como conciliación y arbitraje méxico en perdón ese es en facebook en twitter es conciliación y arbitraje méxico y el teléfono es 55 64 99 14 me parece extraordinario y una de las cosas precisamente que nos está preguntando Luis Pantoja a través de las redes sociales también a través de nuestro twitter es pues eso que tiene que ver precisamente y yo creo que lo vamos a dejar pendiente para una futura ocasión que esperamos sea pronto el acoso laboral esto porque bueno estamos hablando desde patrones que te dicen no me vayas a demandar ni nada porque no te la vas a acabar ya sabes sobre todo pues en ambientes un poco más pesados en ambientes nocturnos en cosas así pues si existe de repente las amenazas y nos gustaría que nos platicara pues en una futura ocasión acerca del acoso laboral acoso y hostigamiento que son las dos figuras contempladas en nuestra ley porque luego bueno por ejemplo en algunos lugares en algunos trabajos igual no se me viene a la mente algunas tiendas departamentales donde igual ya te quieren ya te quieren correr ya te quieren sacar y bueno pues están buscando algo así con las cámaras ver exactamente donde andabas que hacías para estarte pues dale duro acosando 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 o hasta mintiendo diciendo que te robaste un chocolate que agarraste una manzana yo que sé ¿no? son cosas muy gruesas ¿no? donde quiera sí dejamos pendiente con gusto esa plática como lo mencionas hostigamiento y acoso es una práctica muy reiterada yo les recomendaría de inicio no se dejen acosar no se dejen hostigar y estaremos platicando de cómo defender defenderse de esas conductas bueno pues me estaba comentando aquí fuera del aire el licenciado Enrique Rueda que también es maestro de la UNITEC y pues ojalá podamos hacer también una sinergia con sus alumnos próximamente la invitación está abierta aquí en el punto crítico claro que sí será un gusto poder llenar aquí la cabina de estos muchachos que igual están habidos de aprender el derecho laboral yo les comento a ellos que es tan importante nuestro trabajo como abogados que la gente pone en nuestras manos dos de sus preciados valores su libertad y eso los penalistas se encargan de defenderla cuando está en riesgo y nosotros el patrimonio cuando la gente acude con nosotros tengan la certeza que cuando el abogado es ético que es lo que les enseñamos en la universidad entienden que lo que está en juego es el patrimonio extraordinario extraordinario pues muchas gracias por habernos acompañado licenciado un fuerte abrazo y le decimos muy buen fin de semana gracias y buenas tardes a todo si usted desea ver esta entrevista de nuestro canal de youtube recuerde pues estamos a sus órdenes ahí en el punto crítico www.el.critico.com y ahí está ahí va a tener el video y el audio también de esta entrevista bueno pues vámonos a ver que está sucediendo en las delegaciones de la ciudad de México breves delegacionales la delegación Iztapalapa entregó las obras de remodelación del centro de la ciudad de México de la ciudad de México